En breve Estamos con la camara real Eso es un taico Con esa lo giras Ahora si Vamos a ver que se sume la gente Primero Cartelita innecesario Bien Bien Hola Norma, ¿cómo estás? En Instagram Y también estamos en directo Hablando para Facebook En el perfil Mi nombre es Jorge Vargas Para empezar Y mi nombre es Paula Rubio Bien, estamos aquí Haciendo un experimento A ver si podemos manejar La tecnología O nos maneja a nosotros Creo que va por ahí Mientras tanto que se conecte la gente Se asustó Les presento a un amigo ¿Cuál es? Zunu Hola chicos ¿Cómo están? Hola Hola Titania Están los chicos de Colombia Hola Bueno, ese es Zunu Tato también por ahí Pero está durmiendo Y cuando duerme No hay que molestarlo Bien Bien chicos Bueno Felices como siempre De poder estar conectados Y hablar un poco Hola Valen Mira Valen Saludando a Zunu Hola Casi bonita Estamos haciendo experimentos Valen es nuestra asesora de redes Que nos enseña a usar Instagram Por ejemplo Porque somos bastante Bastante Estamos empezando Estamos aprendiendo a usar la tecnología Hay que aprender de la gente joven De los millenian Bien Nada El motivo de este vivo Es simplemente para estar los dos Bien Porque siempre o yo hago mis videos O ella los suyos Y como estamos en una etapa en que estamos Trabajando juntos Uniendo fuerzas Si Estamos inclusive haciendo talleres Y este año se viene con un montón de propuestas Creo que lo que nos siguen Ya han visto bastante publicidad de esto De los planes que tenemos Estamos tejiendo ahí en las sombras No, planes lindos De mucha luz Realmente Bien Quizás para los que no nos conocen Un poco Me voy a presentar Y lo hacemos bien Ok, mi nombre es Jorge Vargas Entre las actividades que desempeño Está como terapeuta De un método Arbor Bien Del método Arbor Que he canalizado También soy escritor Autor del libro Respira O consume oxígeno También soy pintor Artista visionario Es decir que canalizo Y pinto lo que veo Lo que percibo Ok Y canal Bien Canal universal Especializado quizás Un poco En Los Ángeles Bien Pero hace 15 años Vengo haciendo esto Bien Y no sé que otra cosita hago más Ah, también Doy charlas Conferencista Conferencista Y tallerista Bien Hago un montón de cosas La verdad Y también cocino muy rico Bien Eso es verdad Lo puedo asegurar Bien Y bueno Mi nombre es Paula Rubio Yo soy artista plástica Soy canalizadora Me enfoco más que nada En la canalización A través del dibujo Y la pintura Y bueno También Ya sé Estoy desde el 2012 Pintando este tipo de obras Estas obras portal Y luego recibí también También la técnica para poder comenzar a enseñar A transmitir a los puntos finales Muy contenta Y bueno Vamos a estrenar Dentro de poquito Sí, sí, sí En marzo El 17 Ya están los cupos llenos Pero se los comento Vamos a dar El taller Encuentra tu propósito de vida Bien Que bueno Ya el título Lo define bastante bien Se va de aquí en Buenos Aires En Devoto Ya están todos los cupos llenos Gracias a Dios Estamos Tuvimos que dejar gente afuera Y tal Porque bueno El espacio no daba para más capacidad Pero El 2 de marzo Arrancamos con una nueva propuesta Una propuesta que venimos Y cuando hace tiempo Con Pau Que era realmente enfocarme En todos los sentidos En todos los sentidos Se basa en esto De como canales Vamos explorando diferentes formas de dar y queremos transmitirlo, la verdad queremos que todos los que puedan y estén interesados y lo sientan y vibren con eso tengan las herramientas suficientes para poder vivir esta experiencia de vida que es única, no podés dejar de agradecer todos los días por vivir, experimentar sentir varios mundos a la vez el tema es que no todos somos canales activos y no todos somos canales conscientes entonces a eso apunta este taller a diferentes públicos si sos canal natural y por ahí no sabes bien cómo manejarlo, este taller te sirve si estás recién empezando en esto, no sabes bien para qué, esta es una buena forma también de empezar si sos artista o te gusta pintar, te gusta expresarte y querés hacerlo desde un lugar de mayor conexión con tu luz, con los guías y expresar a través de la energía, también este taller te puede servir si no sabés dibujar ni pintar pero querés aprender a canalizar de esta manera también sirve, porque lo importante es poder plasmar esa energía y no buscamos la perfección en ningún momento en realidad es perfecto ya lo que vas a hacer, porque es la expresión de tu ser así que bueno a partir de, arrancamos con una gira ponele, vamos a llamar así, una gira a partir de marzo y arrancamos aquí desde Buenos Aires desde la Isla Delta en un lugar que reciben, vamos a abrir una jornada, eso no va a ser un taller simplemente, sino va a ser una jornada con almuerzo, merienda, bueno, con toda esta estructura y luego vamos a seguir por varias fechas, hay varias fechas por el país y también en el exterior bien, pero en vez de aburrirlos con las fechas, le vamos a contar un poquito de qué va este taller, bien, querés empezar vos? si, no, empezá vos y querés porque arrancás vos en realidad con el taller va a estar dividido en dos partes en donde vamos a brindar las herramientas con un break en el medio como para que puedan ir asimilando e integrando todo lo que les vamos dando porque si bien es mucha información mucha información por un lado es nueva pero por otro lado su ser, vuestra alma la sabe, bien es mucha información eso amerita también hacer un corte para descansar un poquito después de escucharme a mí que me gusta hablar muchísimo y luego que venga Pau con su técnica bien esta técnica les cuento un poco yo soy canal de toda la vida de niños desconecté dejé de ser canal porque quería ser normal básicamente bien y quería llevar una vida normal hacer lo que hacen todos los niños adolescentes y tal luego la vida continuó proponiéndome que ejerciera esta herramienta y volví a ser canal y hace 16 años más o menos soy canal activo y consciente lo que sucede es que siempre fue algo natural no tenía una técnica para cómo explicarlo y la gente cuando me preguntaba cómo se hace yo desde mi mejor intención no sabía explicarle cómo ser canal más que diciéndole abre tu corazón despeja tu mente bien y claro no es suficiente información para alguien que aún está en esa en esa antesala para activarse ¿no? como canal entonces lo que pedí a mis guías principalmente a mi ángel bien fue que me dieran unas ciertas pautas para transmitir simplemente para transmitir entonces ahí se creó esta técnica que se llama siete pasos para hacer canal universal ¿bien? en esta técnica como bien lo dice son simplemente siete pasos muy simples muy prácticos que cualquiera persona en cualquier situación en que esté como canal si no está activo si está activo pero no entiende bien los mensajes como recibirlos si si quiere afinar esa percepción si en cualquier nivel que esté inclusive si es un canal activo y consciente puede adquirir estas herramientas esta técnica para poder desarrollarlo mejor de una forma práctica bien viene con la teoría con toda una teoría basada en la canalización que he recibido y con ejercicios bien también se van a llevar un cuadernillo unas instrucciones para ejercerlo luego en casa no simplemente ahí bien entonces esta técnica que es muy simple lleva su tiempo lleva su tiempo en la jornada en sí bien de transmitirla pero es muy dinámico porque es todo muy rico y vas a sentir esa conexión enseguida esa es algo que sabías pero no tenías claro en tu interior bien esa es la técnica que les ofrezco para que puedan iniciar o continuar este camino como canal y Pau tiene su propia técnica obviamente bueno conmigo van a ver la técnica de arte canalizado varias de las personas que van a asistir ya tomaron mis talleres pero en este caso bueno va a haber algunos cambios para que también puedan disfrutar de algo nuevo fuera de lo que ya aprendieron en mi caso es ofrecerles una nueva visión una nueva forma de canalizar una forma diferente en donde lo que prevalece es es la imagen no tanto lo que vemos a través de la meditación hacemos una meditación de conexión para poder entrar en ese contacto más cercano con nuestros guías no es tan importante la imagen en sí porque todos canalizamos de diferente manera hay gente que tiene visiones claras de la imagen que van a luego a plasmar hay personas que lo sienten en el cuerpo sienten las sensaciones o ven colores hay muchas formas en que la energía llega y todas son válidas entonces la idea es que vengan con el corazón abierto con ganas de jugar por así decirlo porque es desde ese estado de conexión con el niño interno que uno puede conectar mejor con los guías y animarse a despojarse de todo lo que tiene que ver con la autocrítica los prejuicios las creencias que tenemos de que porque hace mucho que no dibujo no sirvo para esto o siempre que dibujo soy un desastre mi hija dibuja mejor que yo bueno son comentarios que me suelen hacer en los talleres y después cuando termina el taller quedan maravilladas de las cosas hermosas que hacen porque realmente son hermosas las obras y estas obras yo digo que son portales al igual que los cuadros que pinto son portales de conexión personal con las energías con las que se está trabajando en ese momento no van a conectar con nada raro en realidad les enseñamos a cómo conectar desde un lugar elevado con los seres de luz elevando la frecuencia y tiene un para qué todo esto no es conectar por conectar por el hobby de decir bueno soy canal y ya sino que el motivo principal es la evolución personal es el trabajo interior es el reconectar con la propia luz y a eso es a lo que apuntamos por esto es un punto importante el aclarar con qué conectamos con qué ser conectamos con qué energía estamos conectando bien en ambas técnicas se puntualiza esto para tener una guía porque las personas inclusive que ya tienen activado el canal bien y reciben información quizá tienen miedo y el miedo cierra el canal bien entonces es el saber entender tener actitud autoridad en el proceso de canalizar para que no suceda cosas que no queremos que suceda es muy difícil procedan cosas en los que en la vida en estos años me he arriesgado varias veces pero me he arriesgado bien pero la verdad que se va a hablar de estos temas se va a hablar con fundamento con experiencias propias para que ustedes claro para que ustedes vean que es lo que se crea leyenda y genera miedos porque a veces hay una intención de que no ejerzas este derecho este don para que no seas libre inclusive entonces te meten miedo pero en realidad es absolutamente beneficioso en muchos aspectos bien y además no es solamente tener eso y decir ah soy canal y ya está viste o sea es como diciendo tengo mi credencial de ser canal no es para eso ser canal realmente eso te abre una puerta de servicio y de autoayuda inclusive pero de servicio que es a la satisfacción real bien cuando podés asistir a ello y es importante también destacar que es el inicio justamente yo no canalizo de la misma forma ahora que cinco años atrás cuando había comenzado con todo entonces es venir preparados para iniciar y después seguir trabajando en casa o sea les damos las herramientas para que eso no termine no empiece y termine en el taller sino que sea una herramienta que ustedes puedan utilizar para ustedes mismos si es un camino a desarrollar nosotros le damos las bases sólidas que perduran en el tiempo esto no es una moda esto no es una cosa para probar y ya está esto la verdad que tiene una fuerza que pasa por mí o pasa por Paula bien no somos los creadores realmente recibimos eso y por eso perdura en el tiempo va a perdurar en el tiempo en ti si eres constante y realmente sientes ese llamado a través de este don tenemos muchos dones bien los humanos tenemos muchos dones bien pero este es uno realmente sublime que nos une con los mundos bien y esa unión con el cielo y con la tierra que si le puede llamar es algo que nos merecemos y podemos ejercer todos los días bien no necesitas a nadie para activar tu canal ojo si no hay ningún tipo de iniciación nosotros no activamos canales no iniciamos a nadie no va por ahí eso eso es sería una soberbia de parte nuestra bien nosotros te ayudamos a que actives tu canal bien te damos las pautas las herramientas para que lo actives bien pero no somos no necesitan ni a nosotros ni a nadie para activar tu canal realmente para que te inicien ok para que te inicie no necesitas a nadie pero si necesitas este tipo de herramientas que son a conciencia están diseñadas realmente para que la persona que empieza de cero pueda luego ir creciendo con el tiempo y obviamente nos tienen presente en el transcurso del tiempo luego del taller para hacer cualquier consulta y para vivir mira vivir esta experiencia o me sucede esto y nosotros estamos ahí porque realmente nuestro trabajo y es nuestro estilo de vida estar hablando con la gente todo el tiempo y ayudándolas dentro de la herramienta que somos a que sean libres bien libres de poder expresar su don sin tabú sin miedo sin nada porque hay mucha gente que tiene la percepción es dirigida a una cierta energía definida hay gente que está dirigida a seres cósmicos interplanetarios interdimensionales desencarnados elementales hay muchas muchas diferentes energías hay gente que ya viene definida con eso y no sabe como manejarlo y bien nosotros lo que hacemos es darle autoridad a la persona para que pueda manejar esas energías y ser libre no queremos abrumarlos ni aburrirlos con toda esta información que rápido es mucha pero bueno en el taller en la jornada por ejemplo en esta de 2 de marzo en el Tigre en Buenos Aires vamos a estar impartiendo todavía ahí quedan algunos cupos no esperes hasta último momento porque cuando se cierra se cierra y puede terminarse de cerrarse 10 días antes el cupo así que como pasó con Devoto claro en Devoto tuvimos que terminar antes entonces consulta no los valores la forma de pagos y todo te vamos a llevar en bandeja todo el rato yo quiero decir algo diga diga que es para la gente que tiene dudas por el tema de cómo llego a la isla porque eso es un tema que me han preguntado ya varias veces es muy simple el modo de llegar les vamos a dar toda la información van a viajar todos juntos en una lancha colectiva ya empieza la aventura desde ese momento para que vayan tranquilitos de entrar y bueno van a disfrutar lo que es naturaleza una naturaleza viva una naturaleza realmente auténtica que te vas a olvidar en qué lugar estás del mapa ¿bien? porque te te transportas te lleva a un viaje te lleva a un viaje ya solamente eso ¿bien? y con el taller ni te cuento luego de eso para la gente de Neuquén que estén mirando ya saben mucho se están apuntando ya también tengan la salvedad de si le vibra esta propuesta de pedir información y de reservar hacer su seña para tener su espacio en Neuquén vamos a estar el 9 de marzo ¿bien? entonces no falta mucho parece que falta mucho pero no falta mucho así que van a va a haber esta fórmula en calidad de taller ¿bien? va a haber esta fórmula de impartirle estas dos técnicas para que puedan ya les digo experimentar este don ¿bien? bueno sin más agradecerles mucho por estar ahí presente lo que nos no anunciamos que íbamos a hacer el directo la próxima vez lo hacíamos ¿bien? salió así pero igual lo dejamos colgados ahí en los perfiles en las páginas para que lo puedan ver y quedarse con esta información y terminar de decidirse si quieren explorar este mundo esta vida con este don ¿te agradecemos? dijiste todo bueno gracias gracias a todos por estar y bueno los esperamos buena vida